Cruza las colinas con el viento en su melena y su sonrisa Es un osito valiente y auda su sonrisa Es un osito valiente y audaz con su casco y sus gafas de sol Recorre los caminos sin parar Baja silencio es su paraíso ideal Oh Jorge, el osito ciclista Con sus patitas pedalea sin prisa por las calles de Polonia Tan hermosa es baja silencio, lo abraza que dicha Los árboles susuran secretos al oído Las flores se aludan con colores encendidos Jorge sonríe mientras avanza La brisa le acaricia, la vida le danza Es un osito valiente y auda su sonrisa Es un osito valiente y audaz con su casco y sus gafas de sol Recorre los caminos sin parar Baja silencio es su paraíso ideal Oh Jorge, el osito ciclista Con sus patitas pedalea sin prisa por las calles de Polonia Tan hermosa es baja silencio, lo abraza que dicha Los árboles susuran secretos al oído Las flores saludan con colores encendidos Y en cada rincón una historia se esconde Jorge descubre ese su viaje redondo Las montañas lo desafían con sus cuerdos ¡Gracias! ¡Gracias!